Una treintena de cadetes del Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estrada Bado y otros oficiales de las diversas dependencias del Ejército de Nicaragua participaron de las prácticas previas al acto oficial de graduación que será presidido por el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. En su comunicación con el pueblo, la compañera Rosario Murillo, a través de los medios de poder de las familias y comunidades recordó que este martes se estará celebrando en la Plaza de la Revolución la graduación de los estudiantes de la Academia José Dolores Estrada dedicada al Comandante Germán Pomares.